¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. El Sadai. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. El Sadai, Dios Todopoderoso, es el tercer nombre con el cual Dios se revela en la Biblia. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, el Sadai. Anda delante de mí y sé perfecto. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. La palabra Él indica fuerza, poder y omnipotencia. Siempre que un término empieza por Él, alude directamente a Dios. La palabra Sadai significa uno que tiene pecho, uno que nutre, suple y satisface. El Sadai es el Dios omnipotente, de amor generoso que derrama sobre nosotros. Por lo tanto, el Sadai es el Dios plenamente suficiente y lleno de toda bendición. ¿Sabías que el nombre Sadai aparece 48 veces en la Biblia? Siete veces como el Sadai. Cinco veces en Génesis, una vez en Éxodo y una vez en Ezequiel. La primera aparición del nombre se encuentra en Génesis, capítulo 17, versículo 1. De manera similar, en Génesis, capítulo 35, versículo 11, Dios le dice a Jacob, Yo soy el Sadai, sé fructífero y multiplícate. Una nación y una compañía de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Según Éxodo, capítulo 6, versículos 2 y 3, Sadai era el nombre por el cual Dios era conocido por Abraham, Isaac y Jacob. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. En las espagintas, Sadai o el Sadai, a menudo se traducía como Dios o mi Dios. Y en al menos un pasaje, Ezequiel, capítulo 10, versículo 5, se transcribe. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. En otros lugares, como Job, capítulo 5, versículo 17, se traduce como todopoderoso. Y esta palabra también se usa en otras traducciones como la Biblia King James. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios. La Biblia King James 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 Gracias.